¿Qué es la política internacional de la Universidad Nacional de Rosario? Los principales lineamientos estratégicos de nuestra política internacional y convocando a más de 500 becarios internacionales, ya sean docentes, investigadores y alumnos, que han sido beneficiarios en distintos programas internacionales de nuestra Universidad y que hoy por hoy es el mayor capital institucional instalado que tenemos, precisamente para poder darle continuidad y comentarles y explicitarles cuáles van a ser las propuestas para este año de aquí al 2019. Nuestra Universidad puede sentirse orgullosa de cuánto se ha avanzado en este último periodo, me refiero al periodo anterior, el anterior rector Mayorana, siempre con la colaboración en esta área de Gárate. Creo que hemos avanzado gracias a una voluntad de nuestra Universidad, una voluntad política, una decisión de la conducción y también obviamente en presencia de instrumentos provistos por el Estado que nos han facilitado esa política. Tenemos la intención de profundizar en esa línea, para lo cual obviamente necesitamos el sostén del Estado. Me parece que es una buena contribución que incluso diría desborda el área específica de relaciones internacionales y da cuenta de una actitud más estratégica, digamos, un abordaje más estratégico de la cuestión. Es imprescindible hacer conocer esto porque apostamos a que los actores de nuestra comunidad, incorporando el conocimiento de esta planificación, puedan también planificarse ellos en relación a esa oferta que nos proponemos dar. Gracias.